La filtración de los documentos de informantes de la DEA, tenemos que ver cuál es primero la motivación que tiene. Se da en un momento de proceso electoral en México. Llama la atención que sean documentos, o que se haga referencia a documentos de hace muchísimos años, que el propio gobierno de los Estados Unidos, Departamento de Justicia, desechó, por considerar que no tenían sustento, que no tenían fundamento. Esto se ratificó incluso por la Casa Blanca hace muy poco, como ustedes saben. Entonces, la motivación de esto tiene que ver en primer término con el tiempo. Se dice que la política es tiempo, y es para incidir en el proceso electoral. No puede haber otra respuesta. El propósito es electoral. Porque si fueron hechos, que se refieren hace tantos años, que su gobierno dice, no tienen fundamentos, ¿por qué aparecen ahora? En pleno proceso electoral mexicano. Pues evidentemente porque quieren influir en la elección. No puede haber otra explicación. No la hay. La propia Casa Blanca dice, no hay fundamento en esto. Entonces, propósito político. Objetivo de esto, influir en la elección. Deteriorar al gobierno de la Cuarta Transformación. Crearle cuestionamientos al presidente en turno, al presidente López Obrador. ¿Por qué? Por el objetivo político. Y porque tienen una cuenta por cobrar. Nunca en la historia de la DEA habían regresado y habían hecho el ridículo que hicieron con lo que pasó con el General Cienfuegos. Jamás. Simplemente revísenlo ustedes. Y se les demostró que estaban actuando por encima de cualquier consideración legal o fundamento. Es decir, estaban actuando con un principio de extraterritorialidad casi, si se me permite, aunque fuera en territorio de Estados Unidos. Porque decíamos, en México, con los elementos de prueba que presentaron, ni siquiera un juez habría permitido una orden de aprehensión. Ok. Entonces, eso es una. Y la otra es la legislación que acabo de referir, que ya van a explicar el diputado y el senador, porque ellos fueron protagonistas de ello, que es la única legislación, o una de las piezas de legislación más importantes del mundo, que restringe y limita las operaciones de la DEA y de otras agencias.